Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la actividad del Día de la Fecha. Le voy a ceder la palabra a la doctora Alicia Tarderzo, que va a hacer la presentación de la actividad. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Claudio, por estar hoy presente. Buenas tardes. ¿Cómo están, mis queridos? Como siempre, acá juntos los lunes, para tener estas charlas maravillosas que nos ayudan a repensar las distintas áreas del derecho. Hoy es un amigo, Claudio José Santagati, quien se acerca a nosotros. La verdad que Claudio lo conozco, como recién decíamos en la previa, desde Pichón, desde que era muy jovencito. Y me asombró esas cosas que nos ocurren a veces, que uno de lo cotidiano no se da cuenta cómo la persona se va preparando, se va forjando, se va formando. Y Claudio tiene un currículum realmente asombroso. Yo voy a leer solamente algunos de los numerosos títulos y trabajos realizados por él, pero que demuestran su perfil de vocación al servicio de la justicia. Claudia es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, máster por la Universidad Carlos III de España, máster por la Universidad Nanterre de Francia, profesor titular en los doctorados de Derechos en las Universidades Pontífica Católica Argentina, El Salvador y Lomas de Zamora, presidente de la Unión de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, defensor general adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, autor de seis libros y múltiples artículos académicos. Realmente cada una de estas tareas las desempeña con un profesionalismo digno de destacar. Hoy nos va a hablar de un tema que yo les adelanté el lunes pasado, que nos preocupa tanto, que es el derecho de familia a la luz de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un tema que realmente no está muy trabajado, así que le damos la bienvenida al doctor Claudio Santagati, diciéndole, Claudio, toda la audiencia es tuya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todo el auditorio es para vos, Claudio. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, un placer estar en mi casa, porque Lomas de Zamora es mi casa. Soy egresado allá lejos ya hace tiempo, y bueno, soy profesor desde hace un montón de tiempo, así que realmente muy contento de estar. Muchas gracias, Alicia, por la invitación. Es un honor, es un gusto y una alegría poder traer este tema, que como bien lo dijiste, no es un tema muy conversado, muy visto. De hecho, yo cuando hice la tesis sobre el tema fue bastante complicado conseguir quién la corrija, porque no había mucha gente que conozca el tema. Así que te agradezco, y sabés que mi afecto siempre está con vos. Gracias, Jorge, también, y obviamente gracias, Ari, en mi nombre a la facultad por la organización. Yo, si les parece, voy a ir compartiendo una pantalla con una firmina que tengo, que preparé, para ir hablando y ir acompañando la locución. Bueno, ¿desde dónde voy a abordar el tema? Primero quiero hacer dos cuestiones aclaratorias. Uno, que lo primero que uno ve cuando se acerca a la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad, ve que no hay mucho estudio, no hay mucha academia, y uno casi pregunta el porqué. ¿Y por qué uno se pregunta el porqué? ¿O por qué uno me pregunto el porqué? Principalmente porque yo no sé si se conoce la cantidad de personas que son abordadas por la temática. Y esto es lo primero que llama la atención. En Argentina, el último censo nos da casi el 10% de la población con algún tipo de discapacidad. Si hablamos del 10% de la población, más o menos, números más, números menos, estamos hablando de 4.400.000 personas. Y si hablamos de una familia, como se decía en una época, tipo, de 4 personas, podemos decir que directamente la cuestión discapacidad atraviesa un núcleo poblacional de 16 millones de personas. O sea, es una cuestión que atañe, que toca en forma directa, y acá no estamos hablando de discapacidades temporales, sino de discapacidades como la convención lo va, vamos a ver, toma, que son discapacidades permanentes. Engloba a 16 millones de personas. Sin embargo, poca biografía, poco estudio. Cuando hay otras temáticas que son sumamente importantes, pero son infinitamente menores, y son abordadas por infinidad de cuestiones, por ejemplo, la cuestión carcelaria. 100.000 presos en Argentina. Pero hay congresos, hay estudios, hay líneas de investigación, hay discusiones, lo abordan los organismos de derechos humanos, vamos y venimos con el tema. Sin embargo, proporcionalmente, este es un tema mucho mayor, pero mucho menos abordado. Primera cuestión que uno ve o que analiza cuando se acerca a la temática. Segunda cuestión, ¿cuál es la situación de este colectivo? Aproximadamente un 70% sin estudios, aproximadamente un 90% sin trabajo, aproximadamente un 80% bajo la línea de pobreza. Siempre analizando solamente este factor de vulnerabilidad, que es la discapacidad, sin sumar otros factores de vulnerabilidad, como la doctora Taliesio siempre nos ha hablado, como puede ser, por ejemplo, una niña pobre con discapacidad. Si uno empieza a sumar factores de vulnerabilidad, va a encontrar que esto se acentúa en cuanto a que esta población se encuentra en los márgenes y nos lleva a una cuestión que tiene que ver con la ciudadanía. Si tenemos ciudadanos de primera y de segunda, ¿cuáles son los de primera? Y nosotros, los que podríamos tener casi todos nuestros derechos plenos. Y los de segunda categoría, aquellos que no los pueden materializar. Este es un grupo que tiene que ver con eso. Segundo punto y tercer punto, y con esto ya empiezo a hablar específicamente de la temática. ¿Por qué hablo del derecho de familia a la luz de la convención? ¿Por qué quiero presentar rápidamente o por qué es necesario rápidamente presentar la convención? Y porque no podemos hablar en forma fraccionada, porque la convención no solo ilumina o da luz al derecho de familia, sino que da luz a todo el derecho argentino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es aquellas convenciones del 75 inciso 22. Aquellas convenciones que nosotros vemos con jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que toda norma nacional, por ejemplo, el Código Civil, los códigos provinciales, las leyes, las reglamentaciones, tienen que estar ordenadas con este tipo de documento o de convención, como en este caso. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer una charla sobre el derecho penal a la luz de la convención, el derecho civil, el derecho administrativo o el derecho laboral. ¿Por qué? Y porque esto es parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, no aplicar la convención, en este caso la convención internacional sobre los derechos de la persona con discapacidad, es no aplicar derechos constitucionales argentinos. Y es desconocer parte de nuestro bloque de constitucionalidad. O sea, es como si desconoceríamos parte de nuestra constitución, para hablarlo más claramente. Entonces, ¿qué va a iluminar la convención respecto del derecho de familia? Todo. Como también lo hace el Pacto de San José de Costa Rica, o como lo hace la Convención de los Derechos del Niño, porque tiene la misma jerarquía. 75 inciso 22, acuérdense, esta es la última convención con jerarquía constitucional, que Argentina firma y le da jerarquía en el 2014. Entonces, hechos estas aclaraciones, me pongo a exponer, espero que para su agrado, la exposición. ¿Desde dónde uno puede ver la convención o la cuestión de la discapacidad? Yo creo que desde dos puntos de vista. Y que me parece que es lo que enriquece, y que generalmente los abogados tenemos poca predisposición para hacerlo. Que es el abordaje interdisciplinario. No hay posibilidad de una temática tan compleja como esta sin el abordaje interdisciplinario. Por eso, este es un abordaje que yo voy a llamar socio jurídico. Porque voy a tomar algunas cuestiones que no son específicamente de la norma, pero sí principalmente de cómo la sociedad interpreta o interpretó la cuestión de la discapacidad a través del tiempo, y cómo esa interpretación, esa concepción, esas ideas que tenemos sobre el colectivo de discapacidad, se manifiesta o se manifestó en las normas. Y en este caso, en la convención. Desde ahí es donde yo voy a conversar con ustedes. Principalmente teniendo dos grandes puntos que les quiero presentar, que son, primero, los paradigmas de la discapacidad. O sea, cómo está vista la discapacidad. Y segundo, si llegamos, esperemos que sí, a analizar la convención. En verdad, me interesa mucho más la primera parte. ¿Por qué? Porque la convención ustedes la tienen en un documento. Entonces, si se entusiasman, pueden ir a leerla. Voy a tratar de llegar a analizar la convención. Y voy a empezar por la cuestión paradigmática. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Principalmente, estas tres cuestiones. Cuando uno apenas abre la puerta de la temática de discapacidad, va a haber, primero, una gran discriminación contra lo que la sociedad entiende de discapacidad. Desde un montón de puntos de vista. Desde el lenguaje hasta la idea. Desde la idea de capacidades especiales, de que son ángeles, etc. Una gran discriminación. Segundo, una gran difunción, teniendo en cuenta siempre una idea de lo que se llama un modelo hábil o un cuerpo hábil. O sea, una norma. Y acá aparece la idea de anormalidad. ¿Qué es normal y qué no es normal? ¿Cuál es el patrón que rige la relación y que hace que alguien esté sobre la ley, sub la ley? Inclusive hay lenguajes o hay palabras como, por ejemplo, la subnormal, el incapaz, el inhábil. O sea, el patrón. ¿Qué me dice que algo es hábil y qué me dice que algo no es hábil? ¿Cuál es el patrón? ¿Quién me dice que algo es normal y algo no es normal? Segundo punto. Y tercer punto, obviamente, la visión de la discapacidad como una enfermedad. Por eso pongo allí la medicalización de la discapacidad. Como una enfermedad que hay que curar. Fíjense que hasta acá no hablé de derecho. No hablé de derecho, ni de derechos. O sea, en el fondo lo que nosotros vamos a ver es la inserción de la discapacidad en formas estructuradas históricamente. O sea, la idea de la persona con discapacidad está construido a través de la historia, a través de lo que se expresan o lo que se conocen como los paradigmas de la discapacidad. ¿Qué me da el paradigma? Me da conceptos de la discapacidad y me da específicamente definiciones técnicas que inclusive terminan en clasificaciones internacionales. La discapacidad está clasificada en un digesto como si fuera un código y allí se clasifica técnicamente cada tipo de discapacidad. y esto se da y esto en qué se transforma queridos colegas principalmente en un proceso de articulación y un proceso de integración en qué en discursos y en prácticas principalmente. El principal discurso y práctica es tengan en cuenta la realidad que es la invisibilización del tema o del colectivo. Les doy un ejemplo muy rápido. Si yo digo que de 10 personas 4 tienen discapacidad en este auditorio de 124 tendría que haber por lo menos 10, 12 o 14 o 15 personas con discapacidad. ¿No? El 10%. Lo mismo en las aulas lo mismo en el trabajo lo mismo en los organismos públicos lo mismo en tribunales pensemos en esto si el 10% tiene ¿dónde está? ¿Qué es un paradigma? Principalmente es un modelo es un ejemplo es un tipo y si lo ampliamos conceptualmente vamos a decir que es un conjunto de realizaciones científicas reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan y acá me detengo modelos de problemas y de soluciones a una comunidad científica determinada. O sea fíjense que lo primero que uno ve es que el paradigma tiene un cierto tiempo y me va a dar modelos y me va a dar soluciones o sea lo que quiero decir con esto queridos y queridas colegas es que los paradigmas pueden cambiar o sea puede ser un modo general de pensar de identificar o detectar problemas y soluciones un patrón de organización y de prácticas es un conjunto de representaciones sociales como modo de organizar colectivamente los conocimientos teóricos como prácticos como un modo de percepción de determinadas prácticas o conductas por ejemplo si yo hago un edificio y no pienso en las personas que tienen alguna cuestión y no pueden entrar caminando sino que entran en una silla de rueda y yo lo ignoro yo organizo el edificio sin la rampa es una representación ¿por qué? porque yo no consideré ese grupo no sé si se entiende por lo tanto mi práctica y mi conducta va a ser específicamente invisibilizar esa cuestión por eso este tipo de temáticas no es una temática eminentemente jurídica si es una temática de los que llamamos desde el punto de vista transversal es una temática que pasa a lo jurídico pero debe aplicarse a todas las disciplinas ¿cuáles? y todas desde la arquitectura la salud la psicopedagogía la psicología la que quieran obviamente el derecho me trae un modelo de problemas y de soluciones modos de percibir determinados fenómenos y conductas también se enfoca principalmente en cómo yo tengo o cómo conozco la discapacidad cuál es la concepción de dónde surge cuál es el enfoque cuál es la práctica y cuál es el patrón conductal o sea en el fondo cómo yo tengo que modificar conductas o no para poder cambiar determinadas cuestiones ¿para qué? para poder materializar derechos y ahí aparece la cuestión del derecho porque en el fondo el debate de estas cuestiones es como muchos debates del derecho de familia acá tenemos una experta que es la distancia entre lo teórico lo reconocido lo que tenemos en los documentos y lo que sucede en la realidad y ese es el gran debate ¿no? y principalmente en países donde por ejemplo la mitad de la población está bajo la línea de pobreza entonces uno tiene que poner en crisis la norma porque la norma deja de ser efectiva y pasa a ser proyectiva ¿no? y este es uno de los grandes desafíos que tenemos en el caso nuestro como profesional del derecho y principalmente como país ¿cómo hacemos para que esos derechos consagrados tan magistralmente en las normas se hagan realidad? ¿qué paradigmas tenemos respecto de la discapacidad? yo hay tres paradigmas importantes yo lo que diría es que son paradigmas que se han dado sucesivamente pero que operan en forma paralela en la actualidad según mi entendimiento son el paradigma de la prescindencia es el paradigma médico rehabilitador el paradigma o modelo social ¿qué es el paradigma de la prescindencia? es el viejo paradigma es el más antiguo que como la palabra dice implicaba prescindir de la persona con discapacidad con dos modelos o submodelos el modelo eugenésico la eugenésia es la eliminación física y el submodelo o el modelo de marginación que es el modelo de gueto de aislamiento el modelo tomado por ejemplo en las llamadas escuelas especiales ¿no? es especial por lo tanto lo segrego lo pongo aparte ¿por qué el paradigma de prescindencia? ¿de dónde surge? ¿de dónde aparece? principalmente en la idea de que la persona con discapacidad traía un mensaje de quite de la protección divina por lo tanto era un mensaje negativo de los dioses y merecía la eliminación no sé si se acuerdan cuando estudiaron de derecho de derecho romano yo me acuerdo allá que nos hacían leer Fostel de Coulanges los más los más viejos capaz de que se acuerdan y en Roma nos contaban que había una piedra que se llamaba la piedra tarpella entonces nacía un niño una niña con discapacidad y el papá como era un mensaje negativo podía ir a estrellarlo contra la piedra o estrellarla contra la piedra lo mismo sucedía en Esparta la eliminación eliminación principalmente por eso porque traía un mensaje negativo presagiaba desastres presagiaba catástrofes por lo tanto eran necesario la eliminación sin embargo esto al principio con la idea de la eliminación esto ha avanzado a un submodelo principalmente un modelo de eugenesia que es la detección de una persona con discapacidad y la eliminación el programa más común es el ATIOTEC4 el programa utilizado por el tercer Reich en la eliminación de toda persona con discapacidad con las leyes raciales de Nuremberg de 1939 en la cual se eliminó casi 500.000 personas con discapacidad de todo tipo como también otros colectivos también se eliminaron pero principalmente este modelo a mi entender creo que una de las uno de los mantenimientos de este modelo eugenésico es la eliminación por vía de aborto de personas con discapacidad hay países donde por ejemplo los países centrales donde por ejemplo determinada discapacidad no existe más por ejemplo el síndrome de Down ¿por qué? porque son eliminados cuando se los detecta es un modelo eugenésico o sea habría personas que serían más valederas que otras en este concepto por lo tanto unas u otras pueden ser eliminadas este paradigma de la presidencia sin la eliminación física se mantiene en otro tipo de manifestación que es el submodelo de marginalización ¿cuál es el modelo de marginalización? y es el de segregación de exclusión de ocultamiento ahí podemos tener la idea de la colonia no sé si conocen por ejemplo las colonias psiquiátricas en Argentina Montes de Oca Cabré que hemos sido muchas veces juntos donde están en el campo ¿por qué están en el campo? porque tienen que estar fuera de la ciudad ¿por qué? porque las personas con discapacidad escandalizan las personas con discapacidad deben ser ocultas deben estar separadas por lo tanto se excluye antiguamente también se ocultaba en los domicilios entonces se les prohibía de salir a mi entender las escuelas especiales tienen un rasgo de eso o sea es especial por lo tanto no puede estar mezclado con otros tiene que estar en su espacio entonces ¿cuál es el problema de esto? queridos colegas es que si yo margino si yo excluyo si yo pongo aparte ¿cuál es mi concepto de norma? mi concepto de norma es sin estas personas por eso es tan importante a nivel educativo me pongo algún paréntesis el modelo inclusivo ¿qué genera el modelo inclusivo? chicos y chicas que crean y que crecen en su normalidad diversa ¿con quién? con nenes nenas gordos flacos chicos con síndrome de Down y nenas con silla de ruedas esa es su normalidad entonces esa persona cuando se desarrolla como ciudadano su norma es la diversidad por lo tanto no va a marginal no va a ocultar no va a ser necesario explicarle la diferencia de derechos porque el otro es un común a él esto hay que hacerlo con los niños siempre con los niños muy importante uno de los temas que hay que discutir por supuesto el paradigma de presidencia recupera el submodelo de marginación y principalmente termina en lo que se llaman los modelos de institucionalización que después me van a traer el modelo médico rehabilitador que yo les voy a explicar que aparece a partir de la segunda guerra mundial ¿por qué este paradigma médico rehabilitador? termina la segunda guerra mundial y los países centrales reciben gran cantidad de soldados millones de soldados heridos ¿qué hacemos con estas personas con discapacidad? hay que rehabilitarlos fíjense rehabilitarlos o sea perdieron la habilidad fíjense la palabra yo quiero que escuchen la palabra perdieron la habilidad lo tenemos que rehabilitar por lo tanto hay que ir allá no una visión de eliminación sino una visión de enfermedad es una disfunción es una deficiencia lo que tiene la persona es una enfermedad por lo tanto es una desventaja social en el fondo es una tragedia personal es una tragedia entonces esta tragedia ¿cómo hay que abordarla? desde la diada desde la relación médico-paciente indudablemente esto es un avance respecto al otro modelo pero es solamente visto desde lo médico y acá aparecen las instituciones donde las personas se internan para rehabilitarse si ustedes ven por ejemplo el hospital de rehabilitación de San Jorge acá en Brom los que vivimos en Brom hospitales lugares donde hay que tenerlos para rehabilitarlos o para marginarlos por ejemplo obras como por ejemplo Don Orione que tiene que contener gente que si no estaría en la calle este es el segundo paradigma obviamente con un paradigma de segregacionismo y con la combinación de ese modelo anterior que yo llamé de marginación o sea esto da lugar al tercer paradigma que es el paradigma o el modelo social basado principalmente en que en lo que se llaman los disability que son los estudios sobre discapacidad y principalmente llevado adelante por quien como siempre como todo movimiento por las mismas personas con discapacidad o sea las personas con discapacidad proponen en el cambio del modelo y el el olvido del modelo marginación el olvido del modelo específicamente médico rehabilitador para aparecer en lo que llamamos el modelo social basado principalmente en una consigna ¿no? nada sobre nosotros sin nosotros nada sobre nosotros sin nosotros esto que hace un cambio del paradigma principalmente en un montón en el plano del concepto en el plano social sociológico de la ciudadanía semántico jurídico y de la autonomía personal ¿por qué? porque empezamos a pensar la cuestión de la discapacidad no como un problema de la persona sino como un problema de la construcción que hacemos respecto del entendimiento de lo que es la discapacidad y la discapacidad basta ser un problema de la sociedad de la construcción social ya no es un problema de una de una maldición de los dioses como en el primero ni es un problema de una enfermedad como en el segundo sino que principalmente una concepción social por lo tanto tenemos que poner el acento ahí tenemos que como se dice ahora desconstruir el concepto tenemos que desconstruir el concepto y ir a un modelo social basado en que en un pase que ya en un pasaje que ya me adelanto que es que la persona con discapacidad no es más ya un objeto de tutela sino que es un sujeto de derecho como ha pasado con la convención de los derechos del niño como la convención de los derechos de la mujer etcétera ya no es más una tutela no es más un mino válido no es más un inable sino que es una persona miren lo que descubrí las personas con discapacidad son personas que en el fondo eso es lo que dice la convención lo mismo dice la convención de los derechos del niño los niños son personas bueno acá pasa más o menos la misma idea entonces hay un cambio en el plano del concepto dejando de lado la idea de minusvalía disfunción deficiencia todas estas palabras a una idea de reconocimiento del derecho pasamos desde el plano social desde un discurso de la sociología de la discapacidad hacia un discurso específicamente emancipador que tiene como cúlmine la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad un abordaje de la discapacidad principalmente visibilizando la discriminación las representaciones y las condiciones discriminantes muy importante la visibilización que es lo que tenemos que cambiar indudablemente colegas chicos y chicas se darán cuenta que acá lo que es importante no es solo la función que podemos dar nosotros desde lugares como los que estamos que es la universidad donde a lo que venimos es a a crear criterio porque en el fondo lo que creamos es criterio jurídico sino que también lo que es necesario para todo esto es una gran política pública es una decisión política fuerte para este tipo de cambio en el plano de la ciudadanía lo que les decía hace un rato esta idea de ciudadanía ascriptiva clásica tengo derechos pero no los puedo ejercer hacia una ciudadanía de la diferencia y de la diversidad donde cada uno es como es y no importa su condición y su condición no lo califica o sea cambiar esta idea de discapacitados palabra minusválido palabra impedido palabra inclusive esto es tan así que esto estas palabras está la convención interamericana del derecho del impedido fíjense hasta que punto de los 60 o la declaración internacional de los minusválidos por lo tanto si es minusválido hay unas personas que son más válidas que otras hay dos tipos de validez o sea uno es importante y el otro es menos importante hacia la persona con discapacidad en la diversidad por eso creo que en este sentido la convención nos ilumina en el lenguaje correcto ¿cuál es? persona con discapacidad ¿por qué? porque es una persona pero no desconoce que tiene una discapacidad es con no la califica es con discapacidad o sea y acá es muy importante muy importante una ontología negativa o sea una definición negativa en base a lo que no tiene o lo que no es hacia una ontología positiva de ser persona a mí nadie me define porque yo no puedo correr 100 metros llanos o no me definen porque yo no puedo luchar con cocodrilos en el Amazon nadie me define por eso nadie me pone en conocimiento respecto a todo lo que yo no puedo hacer bueno esto es más o menos lo mismo cuando se aborda la cuestión con discapacidad se pone hincapié en todo lo que uno no puede hacer ahora ¿qué es lo que no podemos hacer nosotros? yo creo que hay un montón de cosas que no puedo hacer sin embargo nadie me define por eso no sé si se entiende entonces es muy importante en el plano semático muy importante en esta idea de ontología negativa hacia una ontología de diversidad de diversidad funcional o sea y acá muy importante y Alicia ha sido una de las personas que ha dado la pelea de esta idea de derecho tutelado del sistema tutelar hacia derechos de primera categoría en un sistema de reconocimiento de derecho específicamente en un sistema de reconocimiento de derecho o sea dejamos de ser un objeto de tutela y pasamos a ser un sujeto de derecho o sea somos personas plena o sea desde el plano de la autonomía personal desde una vida de restricciones de limitaciones hacia una vida independiente de autonomía donde aparecen conceptos excelentes como por ejemplo la dignidad del riesgo como el riesgo que tenemos todos todos tenemos riesgo nadie vive en una sociedad 100% segura y menos los que vivimos en esta zona entonces hay riesgo y sí todos tenemos riesgo bueno todo esto todo esto que resulta por ahí tan fácil es muy complicado de cambiar porque está metido en nuestros inconscientes está metido principalmente en nuestro prejuicio y este es el punto y este es el punto a trabajar o sea de la idea de la discapacidad como a sentencialismo a un modelo social de rescate esta idea esta idea de que hay que darle si podríamos jubilarlos a todos esta idea de asistencia de pobre gente hasta idea principalmente de un paradigma de modelo social y principalmente teniendo en cuenta esta idea de diversidad funcional como les decía o sea teniendo en cuenta las diversas funciones que cada uno puede cumplir donde no se presume una existencia de un sujeto de derecho y no se remite a un cuerpo hábil no necesariamente o sea dejamos de lado los padrones conductales pasados en qué en la dignidad intrínseca de la persona más allá de cómo sea más allá si es gordo flaco le falta un brazo morocho rubio exactamente así o sea principalmente decir que no es un concepto relacional y que principalmente no presupone la existencia de un centro ni de una jerarquía sino que estamos en el plano de la igualdad por eso abandonamos la idea de lo anormal del patrón esto es lo normal este es el no problema este es el problema dejamos de lado esta idea a la construcción de una sociedad diversa funcional obviamente democrática porque en el fondo se trata de esto es la aceptación del otro tal como es en una idea de heterogeneidad y en una idea de pluralidad dejando fuera la media de lo normal principalmente en el concepto relacional esta idea de cuerpo hábil inhábil y principalmente las categorías descriptivas de lo que es no de lo que debe ser ni de lo que debe hacer esos mandatos sociales que aparecen específicamente con el colectivo con esta con esta idea se llega a la convención y que me trae la convención el cambio paradigmático principalmente el cambio paradigmático se abandona todas estas ideas y aparece este nuevo régimen jurídico que ilumina al derecho de familia en este caso al derecho de familia principalmente en un instrumento vinculante en materia de que de protección de este colectivo social y de reconocimiento de derechos ¿cuáles son las obligaciones del estado con relación a la convención? bueno obviamente la de todas las convenciones garantizar el cumplimiento instrumentar los mecanismos obligatorios adaptación principalmente del aparato administrativo a todo lo que tiene que ver o relacionado con las obligaciones modificación o derogación de leyes muy importante y de prácticas discriminatorias instrumentación de política pública construcción comunicación etcétera ¿cuál es la estructura de la convención? bueno por eso yo aquí simplemente les hago una presentación muy rápida por el tiempo que tenemos pero se las dejo presentadas tiene un preámbulo tiene un propósito definiciones obligaciones artículos y tiene un protocolo facultativo ¿qué es un protocolo facultativo? es el camino que las convenciones nos dan en caso de que yo quiera recurrir o llevar alguna petición al órgano supervisor de la convención en caso de que en nuestro país o el país signatario esté incumpliendo con alguna de sus obligaciones obviamente me trae entrecedentes el preámbulo nos hace todo un enunciado declarativo sobre el cambio de paradigma el sistema de protección etcétera etcétera los propósitos de la convención nos definen cinco cuestiones muy importantes la convención la comunicación el lenguaje la discriminación la famoso o los famosos ajustes razonables hasta donde hay que adaptar el medio para que un derecho se pueda gozar y esta idea de diseño universal o sea diseño de toda actividad social pensando en todos y en todas obviamente bueno la comunicación que va a incluir lenguaje lenguaje de texto braille lenguaje tacto el macrotipo o sea el lenguaje sencillo medios digitalizados o sea todo el tipo de lenguaje para distintas discapacidades se entenderá el lenguaje o lenguas de señas imagínense nosotros inclusive en tribunales hemos tenido imposibilidad en algunos momentos de tomar declaraciones o testimoniales por no tener la persona que conozca el lenguaje de señas y es así la idea de la discriminación fíjense esta idea de la discriminación por los motivos de discrepacidad aquella exclusión o restricción que tenga el propósito de obstaculizar y sin dejar el efectivo conocimiento o igualdad de condiciones para trabajar no usted no puede no no estamos preparados en el colegio no las maestras no sabemos no estamos preparadas para atender un chico con discapacidad en el fondo todo esto tiene que ver con una idea discriminatoria que inevitablemente tiene que ver con un proceso de aprendizaje y de cambio de estos paradigmas la realización específicamente del ajuste razonable que es adaptar y adecuar toda carga desproporcionada o inadecuada para poder gozar del derecho y el diseño universal o sea el diseño de productos de entornos de programas de servicio que tengan que ver específicamente con el considerar a todos y a todas ¿cuáles son los principios generales promovidos por la convención? en general son los de todas las convenciones basándonos principalmente en una cuestión que es básica el respeto a la dignidad o sea toda persona por un solo hecho de ser de persona merece el trato que corresponde simple y complicadamente no discriminación participación plena respeto a la diferencia accesibilidad igualdad etcétera etcétera bueno no quiero entrar en 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 la adelanto un poquito así después podemos charlar cuáles son las obligaciones a los que los estados están obligados respecto de de la convención adoptar leyes legislativas crear normas derogar leyes discriminatorias por ejemplo ahora la provincia de buenos aires ha aprobado en julio la ley muy importante desde el colegio de magistrados nosotros impulsamos también la creación de la ley de formación obligatoria para todos los empleados públicos de la provincia de buenos aires en materia de discapacidad o sea lo que podría ser una especie de ley micaela respecto de la violencia hacerlo respecto de los derechos de las personas con discapacidad un paso importantísimo lo mismo estamos haciendo en el consejo de la magistratura para los que sean magistrados y estudien para la magistratura para que sea obligatorio un curso de perspectiva de discapacidad para que uno para que se crea esta conciencia y esta sensibilización obviamente principalmente promover política pública abstenerse de prácticas incompatibles etcétera etcétera bueno capacitar profesionales asegurar el ejercicio de los derechos realizar consultas obviamente potenciar los ordenamientos internos no discriminar y específicamente después aparecen cuestiones en la convención que visibilizan cuestiones puntuales por ejemplo mujeres con discapacidad la cuestión de los niños y niñas con discapacidad la idea de la toma de conciencia la idea de la actividad la idea del derecho a la vida esto tiene que ver con el primer paradigma puede ser el paradigma de la eliminación que sucede en situaciones de riesgos y en emergencias humanitarias me acordé mucho en este tema cuando fue la cuestión de la vacunación no fueron prioritaria las personas con discapacidad cuando empezó la vacunación en Argentina cuando la convención dice que tiene que ser prioritario igual reconocimiento de la persona como la ley ante la ley obviamente el acceso a la justicia la libertad de la persona fíjense tengan en cuenta todo lo que es lo que eran obviamente Alicia nos podría explicar mucho mejor toda la idea de lo que era la vieja idea de internación en materia penal todo lo que era o lo que es la idea de la imposición de una medida de seguridad una persona con discapacidad mental o con alteración mental que no comprende obviamente la protección de la violencia el abuso la libertad de desplazamiento etcétera respecto a la privacidad salud bueno todos estos temas están protegidos todos estos temas muy muy protegida y muy variada la convención en estos temas para que ustedes vean posteriormente aparece lo que les decía el protocolo facultativo en el cual los protocolos facultativos en las convenciones son similar a lo que podría ser un código de procedimiento para acceder en caso de que alguien quiera peticionar ante el comité que supervisa a un comité en la convención que va a supervisar el cumplimiento de de nuestro país en todas estas obligaciones que los países voluntariamente se someten a cumplir porque esto también hay que decirlo estas convenciones son asumidas voluntariamente y en el caso de la convención con los dos tercios de la mayoría de las cámaras de representantes o sea con un gran consenso político a cumplir los países no se someten a las convenciones para no cumplirlas se comprometen a cumplirlas así que bueno este es otro otro detalle importante conclusiones mucho para trabajar mucho para reflexionar agradecer estos espacios Alicia vuelvo a repetirte agradecer estos espacios para que podamos visibilizar estas cuestiones y principalmente el desafío es que estos son caminos que uno piensa que a veces no les toca principalmente muchas de este tipo de reflexiones están hechas desde cuestiones de que son otros de que le pasan a otros y muchas veces estas reflexiones tienen que ver específicamente con la calidad ciudadana y creo que por ahí tenemos que ir las personas con discapacidad pueden ser no solo cercanas a nosotros podemos ser nosotros mismos pensemoslo nos puede pasar cualquier cosa podemos ser una persona con discapacidad en cualquier momento entonces no solamente lo pensemos desde el punto de vista teórico sino también desde el punto de vista específicamente que me pasaría a mí si yo fuera una persona con discapacidad y se me desconocerían los derechos podría pasarme entonces creo que el camino es este creo que es muy importante en estos lugares discutir en estos lugares darlos a conocer y principalmente visibilizar una cuestión que tiene que ver con la ciudadanía y que abarca y que toca a millones y millones de argentinos y argentinas y este es el gran desafío principalmente para que el derecho no sea una cuestión específicamente de la academia y este es algo que con Alicia y con la facultad siempre nos estamos representando cómo hacer para formar abogados con conciencia social y que lleven la ley específicamente al cumplimiento específico a la ciudadanía a la gente a nuestro vecino y a nuestros conciudadanos así que muchas gracias y por por último les dejo este es mi mi último libro lo pongo acá hago una pequeña propaganda porque salió hace poquito y es y es el producto para para hablar de todo esto lo tengo ahí recién publicado también está en ebook en busca libros que es fácil se baja y si a alguien le interesa ahí podemos verlo y les dejo mi mail también que lo puse aquí bueno muchas gracias muchísimas gracias Claudio tenemos un montón de palabras de agradecimiento a la exposición las personas que me han preguntado esta charla va a estar a partir de la semana que viene publicada en el canal de youtube que tenemos en la facultad que ahora se los voy a dejar por el chat para que los puedan volver a ver todas las veces que sea necesario tenemos algunas consultas Alicia también voy a invitar el micrófono para que bueno puedan hacer vos alguna consulta si querés hacerle a Claudio Claudio tenemos una pregunta de Lucio que dice doctor la discapacidad puede existir desde el nacimiento o también puede suceder en el transcurso de la vida en ese caso el patrón de la discriminación son los mismos el patrón perdón el patrón de la discriminación son los mismos sí porque a ver obviamente que la discapacidad nos puede suceder en cualquier momento por causa de un accidente de una enfermedad de lo que suceda podemos caer en una condición de personas con discapacidad los patrones son exactamente iguales obviamente y también tienen que ver la ubicación social por eso yo en un principio les decía que Alicia esto lo explica muy bien que son los patrones de vulnerabilidad indudablemente no es lo mismo ser una persona con discapacidad con dinero que ser pobre digamos todas estas cuestiones van sumando factores o condicionamientos de vulnerabilidad entonces indudablemente este fenómeno se va a dar exactamente igual por supuesto de manera a medida que vamos tomando conciencia que aparecen estos instrumentos que estas charlas se realizan y que las prácticas van que la sociedad se va viniendo o se va viniendo más tolerante todo esto va mejorando pero falta mucho para recorrer muchísimas gracias tenemos una pregunta de Marina y dice mi pregunta va dirigida a lo que pasa con las obras sociales soy estudiante de derecho y mamá de dos hijos con discapacidad bueno otro gran tema otro gran tema ahí las obras sociales yo ahí lo que digo es y ahí voy a hablar ya como defensor también público a veces hay que reclamar o sea muchas veces la obra social y principalmente en las obras sociales por ahí no las las públicas especulen con el no reclamo entonces la obra social tiende a negar muchas veces las prestaciones especulando con el no reclamo obviamente que la idea es conseguir la prestación fácilmente pero si no no duden en reclamarlo y si es necesario judicializarlo hay que judicializar porque esto tiene que ver también con una idea pedagógica hacia quien administra el sistema de salud que tiene que saber que son derechos adquiridos y que son derechos que lo da la constitución nacional o el bloque de constitucionalidad no lo da la ley de salud o la o la norma de la obra social x no es una dádiva es un derecho entonces desde ahí hay que luchar lo que pasa es que hay que luchar yo lo sé lo sé lo sé y nos pasa siempre hay que ir para es así hay que lucharlo y más en situaciones como como nuestro país donde hay crisis y hay bienes escasos entonces se tiende a no a no cumplir a no este pagar etcétera etcétera tenemos otra pregunta que dice cuando requería cuando requería la necesidad de una intervención judicial bueno como se lleva a cabo en caso de que se se realiza la intervención judicial bueno primero yo aconsejaría seamos prácticos lo primero es tratar de lograr la prestación eso tiene que ver específicamente no es lo mismo una obra social sindical que una obra social prepaga que el ioma etcétera etcétera todo eso tiene un tiempo agotados los tiempos o atento la necesidad de la prestación porque también no es lo mismo la necesidad no sé de oxígeno para una persona con discapacidad que la que la prestación de una prótesis dental no sé supongamos y si nota la vía del amparo de la medida autosedifactiva la presentación específica y en el caso de no tener los medios a través de la defensa pública nosotros atendemos mucho en la defensa pública este tipo de cuestiones primero queremos solucionar el problema no queremos litigar porque aparte fíjense porque uno de los grandes incumplidores es el propio estado y nosotros somos parte del estado también en otra función o sea fíjense que conceptualmente es el estado contra el mismo estado en otra función pero es el estado contra el mismo estado es una gran contradicción pero bueno pero también en ese estado hay una idea economicista que si yo no reclamo y tengo que pagar 10 y solamente reclaman 2 me ahorro 8 esto también está aunque sea el estado y a veces sucede bueno muchísimas gracias doctor Contagati le voy a ceder la palabra a la doctora Taliesio muchísimas gracias Ariadna muchísimas gracias extensión universitaria toda porque siempre abriéndonos las puertas para tener estos espacios Claudio fue clarísimo didáctico realmente es para volverte a invitar porque han quedado cosas en el tintero que para profundizar y que lo vamos a hacer en otras charlas bueno cuando quieras Alicia con mucho gusto con mucho gusto porque es un tema poco trabajado y es un tema que dentro de los juzgados se sufre mucho porque llegan cosas en extremo como digo yo ya cuando la situación es realmente negativa cuando podría hacerse lo mismo desde otros ángulos respecto de los amparos por ejemplo cuando se precisan ciertas situaciones yo siempre digo que el amparo hace una diferencia en cuanto a la justicia lo digo de corazón y me hago cargo de mis palabras porque hay gente que tiene ciertos conocimientos y ciertas adquisiciones o posibilidades económicas llegan al amparo otras personas en igualdad de situaciones médicamente hablando en igualdad de situaciones no alcanzan el amparo por falta de conocimiento por falta de recursos gracias a que hay personas como vos que luchan por eso yo te admiro tanto en todos los aspectos que luchan para poder brindar esa ayuda gratuitamente porque es muy difícil muy difícil alcanzar estas situaciones de igualdad y ahí hay otra forma también de discriminación que yo veo en la función netamente práctica mucho queda todavía por caminar son los primeros pasos son las primeras visibilizaciones que estamos haciendo de las personas con discapacidad este camino recién comienza queda mucho por andar por desandar y mucho por ayudar que es lo fundamental que tenemos todos y cada uno los operadores del derecho gracias Claudio de todo corazón gracias y te vamos a ver muy prontito no sabes qué cuántas palabras de felicitaciones estás teniendo bueno gracias muchísimas gracias a vos gracias Alicia y también aprovecho para saludar que lo veo a Fabio Arce mi amigo secretario y le quería mandar un saludo y gracias a la facultad bueno como siempre hola Fabio buenas tardes buenas tardes Alicia buenas tardes a todos hola Fabio hola Fabio me ha pasado un problema de carácter laboral que tuvimos una reunión porque ustedes saben que estamos arrancando la presencialidad en nuestra facultad mañana precisamente con cuestiones que tienen que ver con los exámenes así que estamos todos abocadísimos a ese tema y por eso pido las disculpas del caso de que no pude estar de entrada Claudio bueno sabes lo que siento por vos es un amigo y más allá de eso aparte de formar parte de nuestra familia de nuestra institución como profesor que estás acá no voy a decir desde cuándo estás porque no te voy a deschavar con los años que tenés pero bueno un excelentísimo profesor hoy por hoy titular de nuestra carrera de abogacía y con la capacidad que solés abordar todos los temas un tema tan sensible como es este que coincido y voy a hablar sin cuestiones que tengan que ver con lo partidario político este es un tema que lo tenemos que militar digo más allá de cualquier bandera política no hago hincapié en eso quiero ser claro como sociedad nos debemos militancia en este tema como en su momento la tuvimos que ahí por ahí la vi también a Beatriz Regal en el ámbito de la violencia digo son cuestiones muy importantes para ponerla en la agenda de todos los días y esta es una humilde ventana que da nuestra Facultad de Derecho nuestra Secretaría de Extensión y también Claudio a vos te constarás de que hemos tenido proyectos para llevar adelante con esta temática y la verdad que nos pasó por arriba la pandemia y tenemos que retomar esas esas ideas que teníamos y lo vamos a llevar adelante así que nada más que esto agradecerte enormemente tu capacidad tu conocimiento y tu don de buena gente y profesor de nuestra facultad así que ahora le voy a ceder la palabra a nuestra directora del Instituto de Familia que es Alicia para que nos anuncie cierre esta actividad y nos anuncie la próxima actividad que tenemos el lunes gracias Fabio gracias como siempre gracias por estar Claudio mi más profundo agradecimiento y el compromiso mutuo que vamos a tomar es que pronto volvés a dar la charla con mucho gusto y bueno a disposición gracias Claudio bueno nos vemos ahora me toca hacer como hago todos los lunes anunciar para el próximo lunes el próximo lunes vamos a tocar un tema que nos preocupa a todos que es cuál es el rol del consejero de familia qué actitud hay que tomar frente al rol del consejero de familia es necesaria la mediación previa nos basta con el rol de los consejeros de familia bueno para ello he invitado a una persona con una gran sabiencia en la temática que es mi querida Andrea Silvana Fernández es abogada mediadora abogada con capacitación docente especialista en técnicas de mediación coach ontológico máster en mediación y profesora adjunta de derecho civil pero fundamentalmente es consejera de familia en mi adorado juzgado número 12 en donde desarrolla una labor que realmente es admirable así que dios mediante nos encontramos el próximo lunes como siempre a las 16 para deleitarnos con esta nueva temática gracias de todo corazón a todos mis queridos sabes cuánto los quiero muchísimas gracias un gran abrazo chau chau beso de norte gracias